A un brujo que es doctor mi amor le fui a llorar A un brujo que es doctor mi amor le fui a llorar Y el dijo Juan Brujo te voy a aconsejar Tú decías vente pero jamás decías cuando Que reías en mi pobre corazón Y tuve que cruzar los siete mares preguntando Y el brujo al fin me dio la solución Al brujo confesé tu sinceridad Al brujo confesé tu infidelidad Y el brujo dijo Juan te voy a aconsejar Tú decías vente pero jamás decías cuando Que reías en mi pobre corazón Y tuve que cruzar los siete mares preguntando Y el brujo al fin me dio la solución Búháááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ¡Gracias!